Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Super Agile TV Y hoy es otro video de soccer aquí en la casa Hoy va a estar más emocionante porque hoy vamos a hacer trucos Y lo he estado practicando para ustedes, amigos Así que el primer truco va a ser Con esta pelota vamos a echarla aquí, amigos Oh, miren, amigos Hoy vamos a intentar hacer algo espectacular Entonces, amigos, vamos a enchutar ese balón de fútbol Lo vamos a enchutar ahí en esos dos hoyos que hay ahí A ver si él tiene buena puntería Vamos a intentarlo, vamos a iniciar ahora Vamos a iniciar ahora, a ver Oh, allá está la chiquitina también Vamos a ver, amigos Vamos a comenzar, amigos Suscríbanse, amigos, y le den un make para que yo salga con buena suerte, amigos Y meta esta pelota ahí, amigos Así que suscríbanse, amigos Suscríbanse a este canal Suscríbanse, ¿ok? Denle ahí like, que no cuesta nada, amigos Solo denle un like y suscríbanse para seguir haciendo más videos Sumamente interesantes Así que vamos a ver, amigos Vamos a ver si él puede meterlo, amigos Acá, miren, amigos Acá, miren, amigos En esos dos hoyos Vamos a ver, amigos A ver si lo pueden chutar, amigos Va en su cuenta, amigos Uno Dos Y tres, amigos Uy, por casi, amigo Por casi Vamos a ver, vamos a ver la siguiente La siguiente, amigos La siguiente oportunidad Tres Dos Vamos a ver si tiene puntería Vamos a ver, Tres Tres Uno Y ya ¡No! ¡Wow! ¿Qué hice? Miraron, amigos Cómo lo enchutó ¡Wow! Por eso él se llama Super Audio Así que, amigos Por ese Por ese enchutada Que dio ahí, amigos Que lo metió en el hoyo derecho, amigos De ahí Ustedes le tienen que regalar un like, amigos Le tienen que regalar un like Porque eso fue fabuloso Amigos, vamos con el siguiente truco, amigos A ver cuántas dominadas él se hace Cuántas técnicas él se hace, amigos Vamos a ver Vamos a ver cuántas técnicas él se hace Yo voy a hacer tres, amigos Para que vean Yo sí puedo hacer tres Uno Dos Tres 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 Tres, amigos Aquí vamos, amigos Uno Vamos a ver, amigos Cuántas puede hacer Vamos a ver Vamos a ver, amigos El que dominar el balón no es fácil, amigos No es fácil Es Es de pura práctica, amigos Uno Dos Tres Por casi, amigos Un, dos Tres 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 dominadas, amigos Tres técnicas se hizo, amigos Uno Dos Dos Vamos a ver Vamos a ver si pasa de tres, amigos Vamos a ver si él pasa de tres Un, dos Dos Tres Ay Solo en tres Por poca Por poquito Por poquito, amigos Un, dos Dos, amigos Va bajando más bien, amigos Un, dos Tres Cuatro Oh, guau Lo hizo Lo hizo, amigo Hizo cuatro Vamos a ver si llega a las cinco esta vez, amigos Vamos a ver Vamos a ver, amigos No se vayan No se vayan Que quédense Yo creo que él va a lograr hacer cinco en este video, amigos Cinco Cinco Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uy, cuatro Uno más le faltó, amigos Uno Dos Tres Tres Vamos, amigo Vamos, vamos Yo sé que tal vez él lo puede lograr, amigos Uno Dos Dos, amigos Vamos a ver, amigos Si él lo logra, amigos Cuatro O hasta cuatro, dice él Que logró, amigos Hacer Vamos Ya se mira cansado Ya creo yo, amigos Tres Uno, dos Tres Guau Vamos a ver Vamos a ver Ahí la tenías Dos Tres Cuatro Cinco Ay, ay, ay Logró los cinco, amigos Yo les dije que lo iba a lograr Dos Tres Cuatro Cinco Guau Y lo topé Y le hice caer la pilota En mi cabeza Así que seis, amigos Seis, amigos Con la cabeza Guau Por eso es que él, amigos Se llama Super Abdel, amigos Porque él, amigos Él lo récord Él lo rompe Ay, ay, ay Hasta la niña Está alegre Hasta la niña Está alegre, amigos Miren a la hermanita También, amigos Ella celebra Porque él llegó A seis dominadas Seis, seis dominadas Seis dominadas Gracias a este balón, amigos Vamos acá, amigos Ella se pone alegre, amigos Gracias a este balón Guau Escuchen, amigos Que salta bien duro, amigos Porque eso Lo que salta bien duro Me ayuda a hacer Más dominadas Y más dominadas Hasta que llegue a diez Hasta llegar a diez Es la meta, amigos Hasta llegar a diez Hoy llegó hasta seis, amigos Impresionante, amigos Impresionante Ustedes tienen que practicar En casa mucho también, amigos Él está practicando muchísimo Así que Regálenle un like Y espero, amigos Que este video Les haya gustado Así que suscríbanse Que sea divertido Así que suscríbanse Y denle un like Y nos vemos Y nos vemos Hasta la próxima, amigos Bye Amigos Ahorita vamos a intentar Pasar el balón Con una pinta, amigos Con una pinta Con un truco Y meter el balón Acá En estos joyos De acá Vamos a ver, amigos Miren ustedes Cómo él lo hace, amigos En su cuenta de tres Uno Dos Y tres Ujo, amigos Vamos a hacerlo de nuevo Oh, 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 oh Wow, miraron, amigos Miraron cómo me metí el balón Wow, eso Amigos, si ustedes no se han suscrito Suscríbanse Suscríbanse a este canal Suscríbanse Porque Miren los trucos espectaculares Que hace con el balón Miraron cómo Cómo se enchutó el balón Ahí Wow Fue extremadamente Espectacular Ese truco, amigos Así que Regálenle un like Que nada cuesta Nada cuesta Así que Denle, denle ese botoncito rojo De suscribirse También Suscríbanse Y compartan este video En todas las redes sociales Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!